Música Nos encontramos en Aulamentos de Carcahuay, está situada en el edificio de Guadalinfo y aquí podéis encontrar multitud de cursos, más de 200 cursos que son online y los podéis realizar tanto de casa o aquí. Esta es María Ángeles Barranco, que mucha gente conoce, y es la Administradora de Aulamentos. Y ahora ella os va a explicar un poquito mejor en qué consiste todo ello. Aulamentos son cursos avalados por el Ministerio de Educación y Ciencia, con lo que los podemos utilizar para todas las bolsas. Y la virtud que tiene es que tiene mucha cantidad y luego que los puede hacer online. Te puede examinar, vamos, te debe examinar aquí en el centro donde te hacen la matrícula. El centro tiene preparados unos ordenadores solo para los aulamentos, para que los utilicemos si no tenemos un PC que tengamos en la casa y puede hacer curso aquí. Suele ser de 30 a 60 horas, que también te viene bien para la bolsa, y el precio oscila en unos 48 euros. Entonces, por 48 euros tienes un buen curso, porque es un buen curso. Aquí a los cursos se puede acceder bien ahí, te doy toda la información que necesites, además la puedes conseguir online. Los cursos que tú quieras realizar se pueden hacer en varios meses. Tú tienes un curso de dos meses, que es lo que tú contratas, pero aparte de eso, si no te viene bien, tú puedes hacer como una recarga. Entonces, haces una recarga de un mes más y tienes otro mes para hacer ese curso, que a lo menos a ti te viene bien por tiempo, te viene bien utilizado, en vez de dos meses, tres meses. Y luego tienes un bueno que tienes un tutor. El tutor es de Aula Mentor. Entonces, en 48 horas a ti te explica lo que tú necesites, entonces tú le haces la consulta. Y si tienes algún problema técnico, ahí es donde aparecemos nosotros. El Aula Mentor de Carcavoix, por si el ordenador tuyo no te va, o tienes algún problema para colgar la actividad o enviarlo. Y entonces, en eso sí te podemos ayudar aquí en Aula Mentor. Es práctico y luego te viene muy bien porque quita la distancia. Para hacer un curso de formación tienes que asistir personalmente. Este es online y hay 200. Hay desde jardinería, contabilidad. Actualmente, nosotros llevamos muy poquito tiempo en Aula Mentor, siendo Aula Mentor, pero llevamos, pues vamos teniendo una media de gente que lo va haciendo y la gente sale contenta porque es un curso que lo puede realizar online, pero con la asistencia técnica y con presencia. El examen es presencial, entonces no es lo mismo hacer un examen en tu casa que alguien que te dé la fuerza para terminar, pues sí tiene algún problema. Entonces, eso es lo bueno que tiene Aula Mentor.